¿Qué debe tener una construcción sostenible? ¿Qué debe tener una construcción sostenible para que contribuyan a la sostenibilidad de una vivienda? Yo creo que energías renovables, una de ellas pues de pronto también aprovechar mucho la luz natural, creo que no deberían haber tantas construcciones con tantas vidrieras, pues o sea, que sean más de vidrieras y no tantos, por ejemplo, estos vidrios que impiden la entrada de la luz, puede ser algo así que no es tan costoso y que realmente pueda ayudar al medio ambiente. Yo creo que una construcción sostenible debe tener en cuenta, cuando se talan los árboles para esa construcción, se repongan, o sea, se compense esa tala de árboles para que ayude al medio ambiente. Implementar las aguas lluvia para el implemento de regar las zonas verdes, todo lo que tiene que ver pues con plantar los árboles y esas aguas se pueden reutilizar. Debe tener plantas para proveer oxígeno, de pronto ahorita aquí que estoy visitando Medellín, mucho tiempo de lluvia, alguna forma tal vez de filtrar esa lluvia para el edificio, para el sostenimiento, tal vez por ejemplo el desagüe para los baños o paneles solares, supongo que esa es la idea.